Gracias La ciudad de México Debe ponerse a la vanguardia Y trabajar en un oro De una mejor sociedad Más compasiva, digna Ética y educativa Sabemos muy bien Que la llegada de los españoles A México Con la destrucción De la hermosa cultura maya y azteca Y nos dejaron la creencia Indeseable en el otro lado Por eso es importante Dar un paso adelante Y evolucionar para que La automática en México Sea una cosa desplazada En ese sentido Nuestro mensaje en este encuentro mundial Por los derechos de la madre tierra Es el siguiente Dejemos a los animales en paz Y desconocamos Sus derechos básicos Entonces por todos los pymes De todos los que han muerto aquí Aislados, acorralados Conmigados Por ellos Que nos dejen en paz Que viva México Kurtura Toltura Desarmar Esa pericultura Esa mierda no está viejo La muerte La muerte A estúpidos the exact Nuestra inmunda condición, violencia, no es de potencia y ciencia, asesino matador, justicia, tiene que haber justicia, duda madre los parió. ¡Gracias!